Jadie, callao, Jadie. Ok. Jadie, callao. Óyeme, se acerca el Día de las Madres y en Walgreens queremos que mamá pase un día feliz. Dedícale una linda tarjeta de madres, regálale tiempo para que pueda hacer su rutina de belleza o sorpréndela con un álbum de fotografías lleno de los besos y abrazos que tanta falta le hacen. No olvides que este domingo 10 de mayo es el Día de las Madres y en Walgreens estamos aquí para mamá. Tenemos todo, las cosas que está buscando la encuentras en Walgreens para que mamá pase este domingo feliz, contenta y la pases bien en familia. Así que Walgreens lo tiene todo para ti mamá. Y ahora, señoras y señores, vamos con el Cuentra el Rojo. Hay 200 dólares, gracias a nuestra abuela gente de MMM. Óyeme, cumple 65 años, celebre en grande, pero también recuerda que debes orientarte sobre tus opciones de Medicare. No pierdas beneficios. Infórmate hoy con los expertos en Medicare Advantage. MMM es el plan más completo y también el que te cuida cuando más lo necesitas. En el periodo de cuarentena, te cubre el costo de entrega de alimentos y medicamentos recetados. Con los beneficios de MMM a tu mesa y receta a tu puerta para que te quedes en casa. Así es, llama ahora mismo al 1-833-647-9555 y oriéntate. Es fácil y seguro. Infórmate sobre cuál es la mejor cubierta para ti con MMM. Caminar juntos es darte mucho más. Muy bien, bueno, ahora vamos a jugar en Cuentra el Rojo. Yo tengo hasta 200 dólares y me dicen que tengo por vía Zoom a Minerva. Minerva, buenas noches. ¡Huepa! Buenas noches. Minerva, ¿de qué pueblo tú eres, mi amor? Temoca. Temoca, ¡huepa! ¿Y con quién estás ahí en tu casita, Minerva? Con mi esposo. ¿Tu esposo está por ahí tu esposo o no se quiere ver ahí en la cámara? Sí, 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 él está. Échalo para acá, para el lado tuyo ahí. Ponlo ahí para el lado tuyo. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo está, mi amigo? ¿Todo bien? Bastante bien, gracias a Dios. ¿Cuántos años te he casado? 38. 38. Él lo dijo porque ella te dijo, ¿ah? Si yo no lo sabía. ¿Lo supiste porque tu esposa? No lo caliente, no lo caliente. Estábamos peleando por un año. Yo pensaba que eran 39, pero... Mira, embuste, para que me calle la boca, dime el día, el día que se casaron. El día que se casaron. ¿Qué año fue? Esto fue el... 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 Estaba por ahí, estaba por ahí. Estoy relajando que me gusta ponerlo así en tensión. Mira, mi amiga Minerva, yo tengo encuentres rojos. En cada línea hay una ficha roja. Si por cada ficha roja que tú encuentres te voy a dar 20 dólares, hasta un máximo de 200 dólares. Minerva, ¿de quién del piso aquí te gustaría que te ayudara? Está Jaycee. Mira que está ahí con la careta negra. Está por ahí el productor, Mr. Salau. Este, tengo las modelos, tengo a Raymundí, tengo a Coyote por ahí, tengo a Tamara. ¿A quién tú quieres que te ayude, Minerva? Dime, rapidito. Al productor. Al productor. Es que está pegado, está pegado el productor, está pegado. Está pegado. Minerva. Minerva. Este, no es por nada, pero la otra vez el productor no pegó ni una, pero vamos a ver qué hacemos, ¿está bien? Ok. Pero ahora sí va a pegarla. Muy bien, eso es, eso es. Siempre. Tiene fe. Esa es la actitud, Minerva. Ese es fe, ese es tener fe. Ok. Minerva, te toca a ti primero, mi amor. ¿En dónde está la roja? ¿En el lado de Adolfo? ¿En mi lado o en el centro? Bueno, voy a comenzar con el lado de Adolfo. ¿En dónde está? En el lado de Adolfo. En el lado de Adolfo. 3, 2, 1. ¡No! Búscame el pot de sal, Tamara, búscame el pot de sal. Pero, para. Vamos a mostrar dónde estaba. No, no, pero yo lo tengo aquí por si acaso. Permiso. Está aquí. Estaba en el medio, no hay. Ok, ya preparé el pot de sal. Ok. El otro día cuando llegué a casa me estaba sacudiendo el pelo, tenía sal todavía. Productor, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? ¿En el centro? ¿En el centro? En el centro. 3, 2, 1. ¡No! ¡Bra, bra, bra! De la mitad de adelante, la sal. De la mitad de adelante. Minerva. Merealo, merealo. ¿En dónde está la roja? Minerva, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de Adolfo, en mi lado o en el centro? ¿En tu lado? ¿En mi lado? ¡No! Estaba en el lado de Adolfo. Adolfo, ahora sí. ¿En dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En tu lado. En mi lado. 3, 2, 1. ¡No! ¡Chavo, sal! ¡Chavo, sal! ¿Qué? Quiero el nombre de la persona que montó la mesa. Ok. Minerva, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? ¿En el centro? ¿En el centro? ¿En tu lado? ¡En mi lado! ¡3, 2, 1! ¡No! No puede ser. Espérate, ¿dónde está? ¿Omaira está en qué es esta cámara aquí? Ahí, aquí, ponme a... ¡Hey! 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 ¡Echándole sal ahí! ¡Omaira! Minerva, ¿no tiene? ¿Ya me está tomando sal? ¿Estás tomando sal? Ok. ¡Viva! Adolfo. No hay duda que este está salado completo. ¡Chacho! Adolfo. ¿En dónde está...? Te toca a ti. Te está llamando... ¡Ah! Me pareció, me pareció que... Me pareció que estaba cáncer. ¿Pero qué es esto? Bendito sea Dios. No es posible. ¿En dónde está la roja? ¿En dónde está la roja? En tu lado. En mi lado. Tres, dos, uno. ¡Sí! ¡Al fin! ¡La libró! Veinte pesos. Ya ponemos ahí veinte pesitos acá. Son buenos. Minerva, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado? ¿En el lado, Adolfo? ¿En mi lado o en el centro? Centro. Centro. ¡Sí! Adolfo, ¿en dónde está la roja? ¿En tu lado? Resbala la sala acá, eh. ¿En tu lado o en mi lado o en el centro? En mi lado. ¡No! Estaba ¿dónde? En el medio. Minerva, ¿dónde está la roja? ¿En el lado, Adolfo? ¿En mi lado o en el centro? ¡Uh! No, ahora en el lado, Adolfo. ¿Qué? Estoy salado yo. Vamos por Alex. ¿En dónde está? En el centro, en el centro. Centro. ¡No! ¡No! Minerva, escúchame, mi amor. Tú tienes cuarenta dólares ya ganó que son tuyos. ¿Tú quieres jugar esta última línea por estos veinte pesitos o quieres jugar los cuarenta y todo? ¿O nada? ¿Te podría ganar doscientos dólares o perderlos todos? ¿O soltando ahí? Bueno, con una yunita mágica, con todo. Con todo. Por los doscientos dólares. Pero, Minerva, si pierdes o no la encuentras, no te llevas nada. Vamos a ver. ¿En dónde está? Primero, Minerva. Minerva, Minerva, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de Adolfo? ¿En mi lado o en el centro? Centro. En el centro. Adolfo, ¿dónde está la roja? Mi lado seguro que no. Voy de tu lado. En mi lado. Ok. Sacamos la de Adolfo, a ver si está salado o no. A ver si te ayudó. Esta es la de Adolfo y esta es la tuya. Adolfo, te estoy ayudando. ¿Y es? ¡No! Adolfo, ¿estás salado? Adolfo, ¿estás salado? Minerva, última oportunidad por todo o nada. Si está la roja aquí, te llevaste 200 dólares en 3, 2, 1. ¡Sí! ¡Buenas holladas! ¡Se lo llevo completo! ¡Luego de una noche salada con el productor! ¡Felicitaciones, Minerva! ¡Se lo llevó todo o nada! ¡Qué bueno! ¡Felicidades, Minerva! ¡Vamos a una pausa! ¡Este Puerto Rico gana! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!